Solo un debate será el que se lleva a cabo entre los contendientes a la gubernatura de Puebla, realizándolo de manera tradicional, sin público, sin preguntas de la ciudadanía y sin la posibilidad de tener movilidad en el escenario. Así lo dio a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que hizo públicos también algunos de los linamientos para este encuentro. Entre ellos está la restricción para las descalificaciones entre los contrincantes, por lo cual, en caso de que alguno de los candidatos las realice, el micrófono se apagará de manera inmediata. Fueron los representantes de los cinco candidatos al gobierno del Estado quienes mantuvieron también una reunión para definir las estrategias a llevarse a cabo, y aunque aún no existe fecha exacta para este encuentro, se sabe que puede realizarse entre el 11 y 15 de junio. Por lo pronto, queda la duda de por qué el Instituto Electoral del Estado resolvió llevar a cabo un solo debate y no utilizar el formato con las nuevas disposiciones de los comicios 2018, como lo realizaron los candidatos presidenciales, interrogantes que serán aclaradas en un plazo de 48 horas, de acuerdo a la solicitud que realizaron los magistrados del Tribunal Electoral. Así que, para aquellos que pensaron que podrían ver un debate entre los candidatos poblanos como el del pasado 20 de mayo entre los presidenciables, tendrán que conformarse con verlos a todos en un mismo espacio, para plataformas digitales, iris and james.